muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de las de ganar sé que en la intro me digo que no importa vamos a que son las 7 7 20 creo de la mañana estoy bastante somnolento bueno este arrancó el vídeo diciendo que este vídeo no tiene creo ningún carácter informativo no es una guía ni nada así que sé que hay una gran cantidad de las personas que ven los vídeos buscando por ahí hay alguna especie de orientación sobre cómo jugar pues éste no va a ser su vídeo la verdad te corre esa caja de ahí porque me la como siempre de hecho lo voy a correr ya mismo porque siempre me como esta caja de acá y no van a encontrar la verdad una gran cantidad de información aquí pero si lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el juego vamos en realidad la verdad la verdad es que quería ordenar mi casa pero no quería hacerlo solo entonces dije bueno voy a hacer un vídeo ordenando unas cosillas que he farmeado el día de ayer y de paso pues hablamos un rato no porque si no yo estoy aquí solo y me aburro solo no entonces lo primero que vamos a acomodar son las cajitas estas y bueno y de paso voy a ir aprovechando para decirles esto sobre nada quería darles un poco mi opinión sobre cómo va orientado el juego últimamente no y y darle también un comentario sobre algunas que otras cosillas que veo por ahí que son un poco necesarias de hablar por ahí no dentro de los puntos vamos a tocar bueno como les digo el desarrollo del juego vamos a tocar también un poquito el desarrollo de la comunidad del juego que si bien por ahí no es un parámetro muy muy importante si el juego en algún momento va a ser online pues la comunidad del juego pues bastante importante acabo de notar que no tengo más espacio para poner a este cofre genial vamos a empezar poner las cajas aquí entonces vamos a tratar de arrancar para que esto no se haga muy muy largo porque está medio genial un aplauso llenamos otro cofre qué rayos voy a hacer bueno arranquemos diciendo la verdad que cómo va mi experiencia en el juego o qué es lo que yo puedo ir destacando de las últimas explicaciones del juego yo sé que en un momento para aquellos que son seguidores más viejos recuerdan que yo les dile dios a lediv y con un caño a este juego o sea lo critiqué muchísimo en su momento porque me pareció que era un juego que no daba lo que prometía no y bueno ya saben la típica aquí tengo espacio genial bueno al día de hoy obviamente mi opinión ha cambiado un poco en el sentido por qué tengo esto en el sentido de que me han regalado monedas no ojalá ojalá se apiaden de mí me regalen monedas no pero no no ese es el caso creo que últimamente las últimas actualizaciones si han sido de cierto o sea en cierto punto y en cierto carácter sobre las escuchas porque vamos antes que piernas decía que ellos escuchaban nuestras propuestas y todo eso que nos decían y en realidad todos sabemos que eso era como mentira no porque no Vamos el juego se estaba tornando en un momento hubo un momento en el que el juego se tornó como muy difícil obviamente luego lo arreglaron vamos muy difícil en el sentido de que nadie podía progresar estaban todos estancados e incluyéndome fíjense que yo arranqué acá no yo dije bueno voy a arrancar haciendo mi casa nivel 3 arranqué haciendo esto no como ven empezar toda la vuelta por aquí hasta este momento el juego iba a regular no regular arranqué hasta aquí llegué hasta aquí aquí fue en las actualizaciones en la que nos dio por por las nalgas a todos y no pude la verdad seguir construyendo como ven me falta muy poco para terminar de dar la vuelta y de hecho ahora mismo debería de ponerme a hacerlo sinceramente creo yo que es debería de ser una de mis prioridades pero bueno no lo está haciendo la verdad con tantos eventos que hay ustedes saben que no es el único juego que grabo de momento como que se me complica ponerme a farmear horas por ejemplo no aparte también venía de de darme un descansito por así decirlo en el en el juego en el sentido de que en el evento de harwin jugué muchísimo y como que en un momento me asqueó no por así decirlo un poco el juego entonces volviendo al temita este no yo creo que que fir si está escuchando últimamente en la opinión de los jugadores que vamos jugamos tu juego no si bien yo siempre digo que el desarrollador del juego hace prácticamente lo que quiere y uno tiene que acoplarse no claro está que en cuestión de betas por ahí no eso no aplicaría porque vamos si tú estás en una beta no y es una beta abierta como esta está totalmente obligado a escuchar a la gente que está jugando tu juego porque el juego se está desarrollando en base a lo que nosotros estamos testeando o sea en betas cerradas no esto suele llamarse como jugadores testers somos nosotros no que me está cerrada pues le dan a una x cantidad de personas la posibilidad de que prueben el juego y y vayan dándonos obviamente su opinión sobre las mejoras y tal bueno eso es más o menos lo que estamos haciendo aquí ahora nosotros entonces está bien que nos escuchen yo no opino por ahí no opino que el juego tiene que ser muy fácil ustedes saben que a mí yo soy más de de los juegos difíciles me gusta que este juego sea difícil pero como les digo creo que en un momento que fue cuando no solamente yo sino que la gran mayoría de los creadores de contenido de este juego le dieron literalmente con un caño a que firmó como que hubieron quejas por todos lados fue una época dura para que firm pero bueno yo creo que últimamente se están poniendo las pilas la verdad y no no tenemos por qué andar quejándonos yo creo que que va bastante bien y que simplemente pues sólo quedaría jugar y empezar ya a progresar no si bien está un poquito más difícil o un poquito más dependiente por así decirlo ahora subir las paredes a nivel 3 cuesta un poquito más pero recuerden que no tenemos ningún apuro para hacerlo y que no deberían de estar apurados formen tranquilos formen tranquilos y van a ver que tarde temprano van a ir subiendo ustedes ya saben que eso cuando termine de dar la vuelta todo este diseño interior de mi casa va a volar voy a a quitarlo todo y rediseñar un poquito no porque esta casa pues fue creada si me dio a los ponchazos así que me gustaría la verdad poder remodelar por así decirlo aquí voy a quitar estudiar esta basura ya o sea como que tengo mucha basura y lo peor es que ya no me entra en ningún sitio porque mientras tenía espacio estaba chulo juntar basura pero ahora como que ya no tengo espacio entonces y es que tengo mucha encima pero bueno ya dejando un lado de dejando un poquito de lado el tema este de cómo está el desarrollo del juego que mi opinión es que estoy totalmente satisfecho creo que el juego últimamente está en su apogeo cósmico por así decirlo no en su auge está muy bien la verdad están poniendo con los eventos no la verdad que no no podríamos quejarnos pasando de lado ese temita y tratando de hablar un poquito de la comunidad yo no sé si ustedes han visto de casualidad que seguramente sí porque yo soy como el último por así decirlo no obviamente siempre vamos que es normal porque yo también lo hago no de ver que yo creo que ustedes se despiertan y deben ver los vídeos de los jugadores más top por así decirlo no que vamos que es más o menos un poquito de lo que hago yo también ahí otros creadores de contenido de los cuales no me pierdo ni un vídeo y a lo último deben ver los míos entonces seguramente a estas alturas ya habrán visto el vídeo que subió este saiyajin no vamos a evitar decir el nombre completo por las dudas siempre me siempre me pongo así medio a la defensiva con ese tema porque ustedes como se diría y siempre estamos propensos a que nos denuncien no y la verdad que no es la idea nos denuncien por andar nombrando otros otros sujetos no entonces este muchacho subió un vídeo diciendo que estaba muy bueno no enojado pero sino que estaba como muy como se diría decepcionado del rumbo que está tomando la comunidad hoy en día y la verdad que sí que en ese caso bueno yo no tanto tal vez vamos a ser sincero yo no tanto porque no lo vivo tal vez tan así porque claro a mayor cantidad de suscriptores yo tengo mis detractores no obviamente hay gente que le encanta venir y meterme un paro en el trasero cada vez que puede con los comentarios pero no son muchos a decir verdad porque creo que debo estar no lo sé a ver rondando creo que los mil setecientos suscriptores creo que a mí me dice dos mil pero no deben ser veces son menos seguramente y no todos obviamente no todos son detractores si bien hay uno que otro que son como los más destacados que que están ahí a saco esperando que suba un vídeo para decirme dictada es un subnormal como si eso fuese un gran descubrimiento no o sea eso lo sabe hasta mi madre que creo yo no es no es nada que esté oculto pero bueno lo que dijo este muchacho fue eso de que él estaba decepcionado por así decirlo con el rumbo que había tomado la comunidad en un momento la comunidad se apoyaba un montón ya sea por grupos de facebook se daba mucha información y ahora sinceramente yo que ando dando vueltas por los grupos de facebook lo que veo dentro de los grupos de facebook a veces por ejemplo por ejemplo del grupo más grande no y esto no me da miedo decirlo porque vamos que si este sujeto me denuncia no me da igual pero de los grupos más grandes el grupo de las de yoner creo que es las de yoner español y el español está entre bueno vamos que si ustedes ponen las de yoner y ponen en la sección grupos de facebook es el más grande no el uno de los administradores de ese grupo que de hecho tengo una captura de pantalla pero no la voy a poner la verdad porque no me parece como que sea algo que valga la pena cuando yo subí el vídeo de el primer vídeo de cómo cambiar el look no de la moto y tal el sujeto me puso que él lo consideraba un truco por así decirlo no sé que lo consideraba una modificación del juego que no le parecía pero que iba a dejar el vídeo puesto ahí no donde yo lo puse porque a él le había servido genial porque es más o menos la idea no que que le sirva es es por eso que uno crea el contenido no si esto debe estar bien hay que tirar un par de cajas de esta porque no vale mucho a esta entonces bueno me pareció genial que puede ayudarlo me pareció incluso en un momento que íbamos a poder como congeniar no vamos si eres el administrador grupo tan grande yo que estoy empezando aquí me vendría bastante bien no pero bueno resulta que fuera de eso luego con otras guías que subí y tal y algunas cosillas resulta que el sujeto me las borraba no sea así como como quien no quiere la cosa no me las borraba obviamente en un momento ustedes saben que yo no soy de esas personas que piden like no soy de esas personas que piden que se suscriban sinceramente los que están aquí están aquí porque quieren y porque quieren saber o conocer mi opinión y me parece genial vamos no es que tengo una gran opinión pero si por ahí a mí me gusta hablar sin tapujos sobre cualquier tipo de juego o sea si me piden que analice un juego o algo siempre yo les voy a dar lo que vendría a ser una opinión totalmente imparcial de mi parte no bueno la cuestión es que este sujeto me echó del grupo puta le hice al tremendo spoiler bueno que a esta hora y estoy tomando no me terminé mi café y resulta que ese sujeto me borraba las conversaciones las publicaciones que yo hacía poniendo el link de los vídeos aquí que les dejo a ustedes no ustedes saben que tengo muchísimas guías y tal no de cómo farmear y algunas son con bugs algunas no no todas son con bugs obviamente pero si algunas son con bugs que vamos que es la mejor forma no bueno la cuestión era esa que el sujeto me las borraba que según él no iban con la clase de contenido que se subía en el grupo no hay cosas así que me decían la cuestión es que en un momento yo hice un comentario no en un momento un sujeto no sé qué pregunto yo le respondí no y me el sujeto me pidió un vídeo a mí dijo si tienes un link pásame lo así y bueno resulta que yo agarro no y le pongo que no podía que no podía ponerlo ahí porque sé que no podía compartirle el link porque me iban a borrar el comentario que era más o menos lo que venía pasando siempre joder me estoy muriendo nada entonces se ve que este sujeto a no 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 se ve que este sujeto en este momento lo leyó y ya como que se encabronó un poco no y a lo último ya me borraba incluso los los comentarios que que no tenían link de vídeo ni nada no si como ustedes saben que yo a veces también subo aplicaciones y los comentarios que tengo las publicaciones que tenían al link para que ustedes descarguen la aplicación también me las borraba entonces en un momento yo subí una foto no me acuerdo a creo que subió una foto de mis armas ojo es porque porque eso es lo que se ve en la comunidad hoy en día lo entrás y lo único que ves son fotos de gente con armas no entonces yo subí una foto de mis armas que vamos los que me siguen hace tiempo de cuando recién empecé a subir vídeos de las de oner que siempre se subió vídeos en nivel 99 porque de hecho cuando era nivel 20 subí un vídeo que lo pueden buscar que se llama por qué no subo las de oner entonces van a nivel 20 nivel más alto me parece que les dije que me parecía ahí fue cuando también le dio un poco de caña al juego así negativa no pero los cuales los que me siguen desde que empecé a subir vídeos que si bien estaba bien no está no estaba también como ahora ahora sí creo que soy de los vamos por ahí no tengo la casa tan desarrollada como otros jugadores porque no meto tanto tiempo pero luego lo que es farmeo y tal pues creo que estoy bastante armado resulta que subí la foto esta no de mis armas que como les digo a las personas que me siguen hace tiempo ven como yo me consigo todas estas armas o sea no es que no es que de pronto aparecieron acá de la nada no y y de pronto no es que yo voy a subir porque vamos he visto varias capturas que están editadas que se nota que están editadas que agarran un arma porque hay algunas por ahí que están gastadas y están todas gastadas a la misma a la misma altura no lo decís es como si yo tuviese acá todas las armas gastadas como ésta no todas como ésta todas iguales así que casualidad no que la gaste todas en el mismo lugar entonces subieron voto está de mis armas no es el sujeto éste tenía aprobación y me la aprobó o sea que él vio que que la foto la condición de la foto por así decirlo y agarran o y enseguida no como típica la comunidad está súper súper tóxica empiezan a poner en los comentarios que que era hack y no sé qué obviamente yo no me defendí ni nada no iba a ponerme ya a la altura de discutir con esos niños no pero bueno empezaron con que la ja con que era esto empezaron a etiquetarlo al chabón al sujeto este para que ponga orden por así decirlo ya vamos para que me van en la publicación no obviamente resulta que yo agarro y algún comentario no y pongo si hay revisión de etiqueta y este sujeto aprobó mi revisión revisión de contenidos este sujeto la aprobó es porque no debe tener problema en que suba esta clase de contenido fue mi único comentario al respecto y acto seguido de eso como media hora creo por ahí estaba bañado totalmente yo del equipo no como quien no quiere la cosa pero totalmente bañado sea del grupo de facebook ya ni siquiera podía compartir y la verdad que me sabe mal porque claro al ser uno de los grupos más grandes o sea no es que me sabe mal por el tema de de la promo que me puedo que puedo llegar a obtener entre comillas de ese grupo sino que dos cajas de armas acá quién lo diría si no más que nada de de la acción y decir bueno yo creo contenido para ustedes no vídeos como éste que este es un vídeo que no tiene la verdad nada de contenido que de hecho si llegaron hasta aquí viéndolo vayan se marcha vayan a farmear porque aquí no hay nada no les estoy diciendo nada otro mundo pero yo hago estos vídeos para ustedes no y trato de que ustedes puedan interiorizarse en el juego aprender porque vamos yo cuando empecé a jugar hice más o menos lo mismo no empecé a ver vídeos de de otra gente para aprender a jugar para aprender a jugar bien entre comillas entonces me da bronca por ahí el aspecto es el punto en el que resulta que yo no puedo compartir este esta clase de contenido con ustedes en un grupo que es grande no y que viene bastante bien compartirlo ahí simplemente porque la gente es así arenosa porque si la gente no hubiese empezado a romper los huevos con el hack y lo que están rompiendo los huevos casi todos porque ese es como una es como que tú no puedes subir una foto de tu progreso no o sea tú no puedes tú tienes que subir fotos así desnudo con martillos o sea vamos pues yo subo por ejemplo una captura con con este cofre así y me dicen que que es un hack no o sea y es más si no me equivoco tengo otros martillos por otro lado no a ver debo tener otros martillos por aquí dando vueltas aquí que vamos no los uso para nada los martillos no y a ver aquí deben haber más ahí perfecto más martillos y aquí tenemos dos martillos más ahí no pam creo que esos son todos mis martillos entonces yo subo una foto de aquí no pam con todos los martillos y ya enseguida empiezan con que el hack el hack de los martillos para hacer el hack y todas esas pelotudeces y tú dices flaco para que te enteres no para que te enteres juego este juego desde tres días después de que salió o sea de toda la vida desde que salió el juego que estoy aquí jugando todos los días metiéndole encima cuando recién salió pero la viciada que le metí increíble viciada que le metí a este juego cuando recién salió entonces de pronto nada yo les les comento les aconsejo que no sean la verdad de tan tóxicos así o sea preocupense ustedes por jugar y poco más la verdad o sea no no se preocupen por quién tiene más quién tiene menos porque no se preocupen de esa gente que tiene hacks no esa gente que tiene ya está de más dicho que lo van a bañar entonces dejen a esa gente en paz y esa gente quiere jugar así de hecho lo que yo digo siempre yo no estoy ni a favor ni en contra simplemente digo que hay personas a las que les gusta jugar con hacks miren hay personas a las que les gusta jugar totalmente legal que son los que me dicen que yo al modificar el loot estoy alterando los datos del juego y tal esas personas son extremadamente moralistas no políticamente correctos y les gusta jugar legal y está perfecto en él y les dice nada yo no entiendo por qué esas personas tienen que venir a criticar la forma de jugar que uno tiene cuando nadie se está metiendo con su forma de jugar no entonces luego están las personas que son flexibles por así decirlo como yo yo estoy probando este juego entonces si yo veo un bug tengo que explotarlo no ya sea que después lo reporte o que no tengo que explotarlo me siento en la obligación o sea algo tengo que recibir por yo estar viéndome afectado por tu bug es lo mismo dije cuando subí un vídeo muy controversial en monster legend que también se armó muchísimo jaleo por este tema si el bug es un problema de ellos no nos pueden bañar o sea si el bug es problema tuyo no y encima hay gente que lo reporta y tú no lo estás arreglando no el problema es tuyo entonces yo me voy a morir así recupero así recupero esa comida no voy a gastar de hecho hago un paréntesis acá para comentarles toda la toda mi primera experiencia de lo que es nivel 0 nivel 1 desde que hasta nivel 99 antes de irme a farmear o sea que me la pasaba farmeando me moría había puesto un cuadrado de pinchos en donde yo me mataba solo no para no tener que curarme no y después vienen y me preguntan si se indicta para hacer hack de la comida no macho no hay hack de la comida simplemente es lo que yo digo siempre la mejor forma de tener muchas cosas es no usarlas no como pueden ver aquí yo siempre si bien vídeos míos casi siempre me van a ver desnudos muy raros pervertidos muy raro verme con ropa la verdad y por eso es que tengo tanta ropa o sea porque no la uso cada ropa que consigo la voy guardando aquí ya no tengo mucho más ven todas estas mochilas no es ningún hack de mochilas no se alerten sino que se las roba me las traigo de los eventos de los traficantes iba a decir de las motos no saben que grabo un vídeo de moto al día entonces me traigo unas tres mochilas al día obviamente algunas las uso algunas no algunas no me las traigo pero bueno volviendo con el otro tema que les decía sobre ser flexible no y que si hay un bug aprovecharlo por así decirlo aprovecha el bug luego están esas otras personas que son extremadamente hackers por así decirlo personas que tal vez no tienen el tiempo eso es lo que la gente no entiende estas personas tal vez no tienen el tiempo no para para tener una experiencia plena en el juego como nosotros meterle muchas horas al día jugar mucho tiempo no tienen el tiempo esas personas quieren emular que tienen una experiencia vamos no digo que todas porque obviamente debe estar ese niño rata que lo único que quiere es tocar los huevos y mandar capturas de pantalla en grupo de facebook lleno de cosas que no se pueden obtener todavía pero bueno viendo al lado positivo que es lo que yo digo siempre traten de no prejuzgar y de ver que hay personas que quieren tener una experiencia plena en el juego y no pueden y como el juego da la posibilidad que es lo que yo digo el juego da la posibilidad ustedes saben que yo he subido varias veces apk modificadas de otros juegos y como se modifican las apk de esos otros juegos bien se puede modificar la apk de este juego para que no nos cobren las cajas por ejemplo todos los datos de este juego están almacenados en su móvil entonces sí que fir cuando tú vas a descargar el juego te hace elegir un servidor no y te hace entender de una forma tal vez indirecta pero implícita te hace creer que ellos tienen servidores donde se almacenan los datos del juego es culpa de ellos luego si uno se da cuenta que no que es una farsa que todo lo que nos está mintiendo que que cuando te dice que el servidor 1 2 o 3 está hot está lleno es mentira porque ese servidor no existe es una es una idea de servidor no es un servidor real del de toda la vida en el que yo puedo entrar y voy a tener interacción con otras personas no entonces es más o menos en lo que yo digo es en cierto modo es culpa de ellos no el juego es totalmente hackeable que es lo que ocurre como yo les digo que es lo que ocurre si ustedes son jugadores legales o como yo que semi legales vamos a ponerlo entre comillas no se preocupen porque cuando el juego salga no cuando el juego salga oficial y que fir pueda acceder a la cara a lo que han sido no los últimos movimientos por así decirlo de lo que es la actividad por así decirlo de esa cuenta no va a notar que hay algo raro va a notar que por ahí tienen cosas que no se pueden tener porque ustedes saben que vamos por ejemplo vamos a venir aquí la transmisión esta no cuando uno dice que no se puede tener esta transmisión que tenemos allí no es que no se puede tener o sea la transmisión si se puede tener el código de esa transmisión está puesto en el juego simplemente que no está activado por así decirlo esa transmisión no la vamos a encontrar en ningún sitio no la vamos a poder farmear pero si está entonces esas personas activan el código no y así es como consiguen la transmisión por así decirlo entonces a ver ya estoy petado a través de armas que no tengo bien que poner más cofres aquí me voy a tratar de mover aquí un poco para para traer más cofres toda esa gente que está haciendo esas cosillas ya van a apagar por así decirlo no sea ustedes no se preocupen que esa gente van a ser todos van a ser bañados que ya lo dijo hace rato no puedo poner eso ahí por eso mismo lo voy a poner aquí voy a poner ropa ahí de momento no por eso mismo le digo que no se preocupen que ya va a llegar como que un comunicado creo que que por twitter no me acuerdo por dónde que puso que a todos los que habían usado hacks ya le iba a llegar la hora entonces confórmense con eso sepan que a esa gente la van a bañar y que vamos a poder tener la tranquilidad de que esas personas ya no están usando hacks que en el último de los casos como yo les digo esto no es un juego online esas personas que tienen un hack no están ganando nada eso es lo que ustedes tienen que entender o sea si tú me dices que esto es un juego online y un sujeto con hack tiene una minigón modificada y te está matando a cada rato está bien entendiendo pero este juego no tiene la verdad de interacción el uno con el otro entonces que un jugador tenga el juego hackeado a ti no te perjudica en nada o que un jugador reinicie el loot para conseguir una moto por ejemplo no te hace a ti nada entonces si puede llegar a sacar la moto antes por ejemplo no como alguno que otro la ha sacado antes y a ti que si tú no lo tienes no bueno estás pagando el precio de esa especie de moral que tiene no entonces vamos es más o menos el punto de vista es mi opinión lo que yo quería decirles no dejarles sobre esos temas y de hecho más que nada para que sepan mi postura no sé cuál es qué es lo que yo pienso sobre el tema y bueno y quería como ya les comenté ordenar un poco mi casa ahora me iré a formar un poquito de madera vamos que si salgo y no me sale un evento porque siempre me pasa lo mismo cuando me digno a ir a formar madera me sale un evento acá en toda la cara pero hasta aquí la verdad que va a ir llegando este vídeo tenía pensado grabar una media horita así que vamos bien 28 minutos y encima el gato está llorando que quiere entrar no sé si se escucha pero bueno quería dejarles más o menos mi opinión sobre estos temas como les digo para que ustedes para ver si tal vez puedo compartiendo mi opinión puedo hacer que no que por lo menos un poco de gente deje de ser así tan tóxica la verdad y tan crítico y tan prejuzgante y todas esas cosillas no está bueno la verdad así que bueno la idea sería obviamente que nos apoyamos como una comunidad y que hagamos crecer el juego entre todos pero bueno ya saben que aquí está la mejor de la buena onda ustedes aquí me hacen incluso comentarios negativos y yo tengo la mejor de las ondas me encanta me gustan comentarios buenos y me gustan aún más sus comentarios malos porque son los que me ayudan a mejorar así que bueno desde aquí un saludito espero que no les haya los que se quedaron hasta aquí se ganaron un logro de playstation es una mentira espero que no les haya aburrido no escuchar más de tanto tiempo pero bueno si llegaron hasta aquí es porque no les aburrió así que desde aquí les dejo un saludito un abrazo fuerte y los dejo en el pan no les dejo en el pan ¡Suscríbete al canal!